Quería trabajar, pero no estaba preparada. Acudí al Servicio Nacional de Empleo. Cumplí con los requisitos, me capacitaron y orientaron para encontrar trabajo y ahora, manos a la obra. Necesitábamos personal capacitado, era difícil encontrarlo. Participamos en el programa de becas del Servicio Nacional de Empleo y ahora contamos con el personal adecuado. Acuda y participe. Manos a la obra. Servicio Nacional de Empleo es trabajo. Secretaría del Trabajo y Previsión Social.